Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les queremos compartir algo que está sucediendo en los últimos días aquí en la provincia de British Columbia, en lo que es en la zona de Greater Vancouver y sus alrededores. Sorpresivamente, sorpresivamente el clima ha estado un poquito fuera de lo esperado. Ya empezamos otoño. El otoño es para que ya se empiece a sentir un poco más frío, se empiece a notar más esa transición de lo que era del verano hacia el otoño. Quizás un poco más de lluvia se hubiesen esperado, pero ¿cuál es la realidad? ¿cuál es la situación? El día de hoy es aproximadamente 2, 3 de octubre y aún tenemos muchos días soleados. El sol es algo que ha estado fuerte en estos últimos días. Por ejemplo, hoy es lunes y hoy se esperaba que hoy la temperatura fue aproximadamente de 26 grados centígrados. Ha estado bastante caluroso y agregarle no solamente el tema del calor, sino también el tema que es una de las cosas que no nos gusta aquí de Canadá, el cual es la contaminación que se respira. Es increíble salir y de repente ver a lo lejos los edificios con una capa gris o una capa café. Es difícil de observarlos a la distancia y es ahí cuando te percatas que la situación del clima no es algo tan saludable. Inclusive desde las mañanas cuando nos despertamos, Ana y yo de repente nada más salimos, vemos que la ventana está abierta y olemos e inmediatamente hueles como a quemado, árbol quemado. Y esto es justamente porque toda la zona de Estados Unidos, la parte oeste, West de Estados Unidos, así como también Canadá, pues hay mucha quema de árboles, ya sea voluntarios o involuntarios, están muy apoyados por el tema del calor. Entonces casi no hay lluvias y esto se propaga no solamente en la zona, sino que se llega a propagar de manera muy amplia en todo Estados Unidos y Canadá. Y pues no se diga Vancouver y zonas alrededores. Hace tiempo estaba viendo que no solamente es un tema de que el aire no está en buenas condiciones, sino que hay momentos en los que Vancouver llega a ser una de las zonas más contaminadas a nivel mundial. Si no es de las más, inclusive llega a ser la número uno, la más contaminada en ciertos momentos del año. Y pues obviamente todo por esta quema de árboles, es algo que no nos agrada, pero es una de las características que podemos llegar a ver y es una de las cosas que podemos llegar a decir que no nos agrada del país del maple. No, 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 no. Así es amigos, pues nosotros sí hemos sentido este desfase de frío. Hubo como dos días o tres días, una semana o dos semanas que sí se sentía un poquito frío, pero ya después volvió de nuevo el calor. Entonces, como que estos cambios de temperatura nos han afectado a mí un poquito. Siento la garganta, la nariz muy sensible, porque aparte, como dice Axel, el humo de los incendios forestales que ha llegado aquí, pues soy muy sensible. Entonces, como que si no es una alergia, sí siento esa sensibilidad con el humo y entonces siento rasposa la nariz, rasposa la garganta y me duele la nariz. Pero bueno, ya estamos a nada de recibir el otoño ya con la temperatura, que es una de las temporadas que a mí me gusta de estar aquí, sobre todo porque como los árboles van cambiando de colores, se siente un poquito más frío, como que ese clima a mí me gusta. Y bueno, de momento sería todo Gonzayas, habíamos estado ausentes estas dos semanas porque tuvimos algo de trabajo, tanto laboral como familiar. Estuvimos bastante ocupados y bueno, ahorita nos estamos haciendo un pequeño espacio para poder traerles un video, mencionarles que estamos aquí. Pensamos en ustedes frecuentemente para quererles compartir cómo es aquí y tenemos pendiente mucho, esperamos que se pueda hacer realidad en las próximas semanas, videos con respecto al BSPNP, hay bastante información que traerles, un tema algo de Express Entry y toda la información relevante a sus preguntas y respuestas del tema de inmigración. Nos gusta mucho compartirles el tema de cómo es la vida acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que es muy interesante, pero también se requiere bastante tiempo y pues como papás, pues a veces nos absorbe bastante nuestro pequeño y sobre todo en estos días que como ya mencionamos hemos sentido más calor de lo normal, pues se nos ha enfermado, entonces pues quienes son papás, pues yo creo que nos entienden perfectamente que pues bueno, nadie está exento, quisiéramos nosotros que con un remedio casero así completamente, no se nos enfermara nunca a nuestro pequeño. Que ya no hay más presiones el botón y que ya se componga inmediatamente, ¿no? Sí, pero bueno, pues sí, les vamos a seguir contando, eso así con el botoncito pues no pasa, pero les vamos a seguir haciendo más videos más adelante, primeramente Dios, y pues compartiéndoles, pues lo que hemos, actualizándoles lo que hemos hecho en estos últimos meses aquí en Canadá. Bueno, ahorita ya se atoró ahí en la mesa, entonces hemos quedado muy cansados, amigos, pero esperemos vernos pronto. ¿Qué fue el último? ¿Cuándo empezó a llorar? Que hemos estado muy cansados y que les vamos a actualizar en los videos, todo lo que hemos hecho en estos últimos meses. Y entonces ahora sí. Sí, como les decían, les vamos a ir actualizando en videos, todo lo que hemos hecho en estos últimos meses, por ejemplo, temas del BSP. Sí, como el BSP-NP, la información que queda pendiente de todo esto, de cómo aplicar desde cero, un poquito más ameno ese tema, porque tenemos videos un poquito avanzado, pero algo más ameno del BSP-NP. Ajá, la otra es que yo ya empecé mis clases de inglés como residente permanente, y cuáles son los beneficios. ¿Y qué otro video teníamos pendiente? Y preguntas y respuestas, sus preguntas que tenemos ahí con respecto a ustedes. Este, hay mucha información con respecto, por ejemplo, algo que es muy demandado, es información de cómo rentar. Entonces sí tengo por ahí, tenemos pensado una serie con respecto a cómo buscar departamento, y también algo de entrevistas. Tenemos a varias personas por entrevistar, preguntarles cómo les ha ido, cómo le hicieron para llegar. Entonces creemos que muchas de las personas que hemos conocido tienen información muy útil, información de oro para aquellas personas que quieren venir, inmigrar y que puedan tomarlo como referencia, ¿no? No es el paso a seguir, pero sí una opción a considerar, y es información de bastante utilidad. Exacto, ellos nos van a compartir, ellos, ellas nos van a compartir su experiencia, su testimonio, y pues esto lo hacemos para que ustedes lo puedan, pues ver, checar, corroborar, y ver si las opciones que nuestras amistades tomaron para llegar aquí les puede funcionar a ustedes. Gonzayas, se les quiere bastante, cuídense mucho, estamos en contacto. Make it real. Bye, bye. Bye, bye. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!